Música Así como ustedes trajeron una propuesta, yo invito a todos los venezolanos a hacer sus propuestas. El programa de gobierno que nosotros estamos presentándole al país recoge las impresiones, las propuestas de todos los venezolanos en todos los rincones de nuestra Venezuela, sean del color que sean. Mira, principalmente me llama la atención la propuesta de primer empleo y el hecho de que él proponga la propuesta de primer empleo es una iniciativa de inclusión hacia los jóvenes y hacia las futuras generaciones. Yo le propongo que nos renuncie a la decisión. La educación es muy mal. Estamos muy mal en educación. Bueno, la propuesta de Capriles de aumentar el salario está excelente. La propuesta que más me gusta de Capriles es la inseguridad. Si gana, cualquier favor le digo que sí, que le eche gana, pero la inseguridad. La que debemos atacar más rápido, más pronto, es la inseguridad del país. La violencia sí tiene solución. Nosotros hemos hecho nuestras propuestas. Yo ratifico, nosotros tenemos que tener un sistema de administración de justicia que funcione. Hemos estado recorriendo Venezuela y recorriendo propuestas en todos los rincones de nuestro país. Y aquí estamos para asegurar el futuro de todos los venezolanos, especialmente a los pobres. Estamos aquí para los pobres, para que los pobres puedan tener educación y cambiar su vida para bien. Es un país que tiene todo. Lo único que le falta es un buen gobierno. Vamos a ir a votar el 14 de abril, porque lo que viene es progreso para Venezuela. ¡Sí podemos!